Se dijo, se sabía, se advirtió, lo negaron. La JEP ha tenido un gran gesto de solidaridad, un gesto histórico que va a trascender en la historia del pueblo colombiano, con los secuestradores, con los victimarios, con aquellos que sin ningún respeto al derecho humanitario, con aquellos que se enriquecieron amarrando a la gente, a los árboles, asesinando a los secuestrados, ocultando sus cadáveres, cobrando varias veces por su liberación. El país está lleno, lleno de historias dramáticas de estas víctimas. La JEP no era para ellas, la JEP era para las FARC. Quienes fallaron con esas penas irrisorias que promueven la impunidad del delito en Colombia, ya eran solidarios de las FARC antes de ser nombrados. Eran parte de sus estructuras ideológicas de solidaridad política académica. Por eso nos sorprende lo que han hecho. Grave el costo financiero, la humillación de las víctimas nuevamente, el desconocimiento al sufrimiento al que fueron sometidos por una organización terrorista y criminal que hoy pontifica sobre derechos humanos. Se sabía, Santos lo sabía, sus negociadores lo sabían y quienes en la prensa apoyaron esa payasada de los acuerdos de La Habana y el establecimiento de esta jurisdicción, lo sabían. Preparémonos para la JEP 2, para enterrar la responsabilidad de los asesinos o homicidas del ELN, de esos secuestradores, reclutadores y destructores del medio ambiente. Y habrá que pagarle también a las redes de apoyo del ELN, crearles esta falsa burocracia jurisdiccional que se habría hecho ese más de un billón de pesos invertido en la JEP, atendiendo la justicia ordinaria o alguna víctima. Nada de nada, preparémonos para la JEP 2, porque Colombia sin justicia seguirá siendo un país violento, un país de impunidades vergonzosas y vergonzantes. El tema del secuestro, el tema del secuestro en la JEP, ese es un tema del que nos habló ahora el general Mendieta, ese es un tema que no se analiza suficientemente. Las familias de los diputados del Valle, la gente que fue sacada con engaños de la sede de la asamblea del Valle, y que fue secuestrada y que fue mantenida en condiciones inhumanas durante tanto tiempo y después asesinados a quemarropa. Y a esa familia le dicen que no hay reparación ninguna, porque los de las FARC no tienen un peso, no son sino inmensamente ricos con el delito del narcotráfico, pero no importa, y además se les va a imponer una sanción puramente simbólica, de 5 a 8 años de nada, de nada, de nada, que tendrán que prestar servicios a la comunidad. Hágame el favor, hágame el favor. Cualquier trabajo le presta un servicio a la comunidad. Los familiares de los diputados del Valle dicen, nos hacemos a un lado. Un comunicado que... En general Mendieta se está haciendo también a un lado, todos se están haciendo a un lado, esto es una patraña, esto es una patraña. En nuestra nota editorial hablamos del delito de secuestro, el más canalla, el más miserable, el más cobarde, el más dañino de cuanto se puedan cometer, pero no pasa nada. Lo llaman retención y así no pasa nada. Le conocimos un comunicado por parte de... precisamente de los que representan a las víctimas de los diputados del Valle, donde escribieron lo siguiente o expresan lo siguiente. Las víctimas nos sentimos desilusionadas por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia. Invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos. El conocimiento está recogido en un comunicado de prensa de la Fundación Defensa de Inocentes que representa ante la JEP a varias familias y a Sigifredo López, el único diputado sobreviviente del secuestro y posterior asesinato por parte de los terroristas de las FARC. Y como usted lo dice, la resolución de la JEP es un... ya llaman ellos disque penas de 5 a 8 años de condena en las que van a hacer trabajo social. Y vaya a saber qué es el trabajo social. Eso no lo han definido. Lula un crimen, lula pena sin el eje. Parece que eso no lo aprenden. No lo aprenden. No hay pena que no esté prevista antes en la Constitución y en la ley. Esas penas no existen, señores magistrados de la JEP. No existe la pena. No pueden ustedes sugerir una pena inexistente. No lo pueden hacer. Bueno, eh... Resulta inaudito y una burla a la justicia y a las víctimas las recomendaciones de la JEP que pretenden sancionar a los ex jefes de la FARC por el secuestro de los diputados del Valle en el 2002 con 5 u 8 años de trabajos en proyectos de desminado, búsqueda de desaparecidos, proyectos sociales y otros ambientales sin que tengan restricción de la libertad. ¿Esta es la paz total de la que habla el gobierno? ¿La paz de la impunidad, de la injusticia en la que premia a los criminales y ata de manos a nuestra fuerza pública sin que estos resarzan el daño causado a las víctimas? La paz no puede tener en cuenta a unas víctimas y a otras no. Esto no es una paz total, es una impunidad total. Acá estamos en el Valle del Cauca, en el bloque de congresistas, estamos exigiéndole al gobierno nacional pues que todos esos votos que sacaron en el Pacífico colombiano, que le dijeron a la población del litoral, a la población humilde, bajos ingresos, pues que iban a vivir sabroso, que les iban a solucionar todos sus problemas, pues que dejen de estar en campaña siguiendo las promesas y más bien pasen a los resultados que tanto prometieron y con los cuales para mí engañaron al pueblo del suroccidente colombiano y al Pacífico. Doctor Londoño, pues los bloqueos y las invasiones cada vez son más recurrentes y esto es lógico porque pues estamos dentro del gobierno que tiene detrás a partidos como el Pacto Histórico, como el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, líderes de buscar la solución de los problemas en el país a través de las vías de hecho, promoviendo o justificando la violencia para transformar el país. Entonces, acá, ante las situaciones lamentables y tristes que se viven por situaciones como la ola invernal, para dar un ejemplo, pues la gente ya tiene una costumbre, un comportamiento de salir y bloquear y afectar a los demás colombianos, vallecaucanos, a las demás personas del Pacífico que también están teniendo dificultades y que se les agravan esas dificultades por algo tan grave como es bloquear la vía que conecta a Colombia con toda el Asia-Pacífico, el principal puerto que tenemos en el Pacífico colombiano y por donde se importan y se exportan cerca de la mitad de todas las mercancías que entran y salen de nuestro país. Doctor Londoño, duró cuatro días cerrada totalmente la vía. Esto fue un problema de una semana donde el gobierno nacional se demoró en solucionar el problema. Las pérdidas, según el Comité Integremial del Valle, fue que cada día costó cerca de 10 mil millones de pesos en pérdidas económicas para las diferentes empresas, el sector productivo. Es el sector productivo que nos necesitamos respaldar precisamente para generar empleo e ingresos en una población como es la del litoral Pacífico que tantos problemas tiene de hambre y de pobreza y que solamente con el empleo es como podremos salir adelante. Lo que pasa, doctor Londoño, es que la forma de buscar resolver el problema no es para mí la adecuada, que es bloqueando la vía, pero sí hay que entender que hay unas causas aquí muy graves. Imagínese, doctor Londoño, cerca de 500 mil personas afectadas por las lluvias y los derrumbes que sabemos hay en Colombia en este momento, se habla en Colombia de cerca de 6.700 viviendas destruidas y entonces el litoral Pacífico no se queda atrás. Hemos tenido serios problemas con la ribera del río Tagua, donde hemos tenido desbordamientos, hemos tenido derrumbes en los accesos a Buenaventura y esto ha generado, como usted lo mencionó, de comunidades afectadas, comunidades afro, comunidades indígenas, terminen exigiéndole al gobierno apoyo con ayudas humanitarias para todos los damnificados de la ola invernal, soluciones de vivienda, entre otras solicitudes, en sectores como la Elfina, Cisneros, entre otros, pues que son comunidades lastimosamente con serios problemas sociales y económicos. Ya se resolvió el problema, pero pues imagínese que se levanta el gobierno de la mesa de negociación y dentro de los acuerdos de las comunidades, es que las comunidades dicen que simplemente volverán a bloquear si no les cumplen las promesas. Entonces, pues eso genera una zozobra que no nos conviene a nosotros acá en el país y en el sur occidente y que esperamos que esos presupuestos y estas decisiones que informa Petro de enfrentar la ola invernal, pues terminen en resultados concretos, no solamente acá en el Pacífico, sino en Colombia entera, porque obviamente hay miles de familias colombianas que no la están pasando bien.